El coronavirus sigue siendo el tema que ocupa más parte de la actualidad de los informativos y de la sociedad española. Aunque los números negativos remiten UCCS siguen dándose rebrotes importantes y preocupantes que no hay que dejar a un lado. Pero al margen de lo relacionado con el COVID-19, no hay que olvidar la otra gran noticia que salió a la luz durante los últimos meses. Nos referimos al caso de los presuntos 65 millones de euros cobrados en comisiones de Arabia Saudí por parte del rey emérito de España Juan Carlos I por su participación en la construcción del tren de alta velocidad entre Medina y Lameca. El asunto que llevó al rey Felipe VI a retirar la asignación a su padre y a renunciar a su herencia. Unos hechos que tuvieron su inicio en 2008, cuando supuestamente cobró el dinero y lo ocultó en Suiza, antes de cerrar la cuenta y traspasarlo a las Bahamas, y 2012, cuando hizo una transferencia a Corina Larsen. Todo ello mientras en su vídeo de Navidad pedía a los españoles humildad y que se abrocharan los cinturones en tiempos de crisis. Un mensaje que, según Juan Carlos, emitió con, tenemos que volcar nuestros mejores esfuerzos y energías en apoyo de los desempleados y sus familias, ante la dureza de una crisis que estaba generando un gran sufrimiento, añadía, en un mensaje viso por 7,1 millones de personas. El rey ahora emérito seguía su discurso pidiendo, reconocer con humildad cuáles han sido los comportamientos en los que como individuos y como grupo hayamos podido equivocarnos. Y mientras tanto iba manejando los millones que ocultaba en Suiza. No fue peor en 2010. Entonces J.C. reclamó en TV o honradezo a los españoles. Pienso en todas las personas que han asumido grandes sacrificios y esfuerzos, aquellos que han tenido que cerrar comercios, talleres o negocios. «Invito a los españoles unir nuestras fuerzas para alcanzar nuevos logros colectivos, el ejercicio de grandes valores y virtudes como la voluntad de superación, el rigor, el sacrificio y la honradez. Valores y virtudes cuya ausencia no es ajena al origen de la crisis, y que son consustanciales a toda sociedad justa y equitativa», añadió. «Vamos, cinismo en estado puro en un vídeo que avergüenza a toda la casa real, en especial a Leonor que el día de mañana...» «Vamos, cinismo en estado puro en un vídeo que avergüenza a toda la casa real.